Bueno, Alejandro Chanet, el entrenador de Mayurato M18, cada minuto parte en rumbo a Mendoza y bueno, en primer lugar preguntarte de este viaje, que van a disfrutar este fin de semana en un torneo allá. Sí, está bueno, por suerte tenemos la posibilidad de que nos inviten a un torneo, está bueno para los equipos que nos van a enfrentar, Buenos Aires, Mendoza y La Plata, son equipos de muy buen porte, entonces nos van a dar un punto donde estamos. Bueno, más o menos, ¿cómo será la modalidad de la competencia, la duración de los partidos, etc.? Son dos partidos el sábado, de dos tiempos de 25 cada uno y después el lunes un partido completo de tiempo real. Ale, por ahí analizando lo que fue el argentino juvenil del año pasado, no Buenos Aires, fue el equipo que salió campeón, Mabel Plata el que ascendió y el equipo de Mendoza quedó por atrás del salto, así que son rivales de primer nivel. Sí, son todos rivales muy buenos, por más que hayan ascendido en La Plata, son equipos que se están preparando también para enfrentar a un argentino que va a ser muy duro. Nosotros queremos estar a un muy buen nivel para poder estar arriba donde estamos. Y por ahí, volviendo un poco a lo que es los amistosos, la preparación de cara al argentino, ¿cómo van viendo al equipo, la evolución en los últimos partidos que jugaron? No, muy buena la evolución, por suerte se está viendo lo que se está entrenando, hemos tenido al principio los primeros partidos, bueno, lo que es de fe, es esta cosa, lo que hemos venido laburando, y ahora ya estamos viendo lo que es el tema del ataque, así que estamos bien y vamos a seguir formando. ¿Me puedes contar, volviendo un poquito al viaje, la cantidad de jugadores que lleva, animado a la expectativa en cuanto al grupo y demás? Sí, estamos viajando con 31 chicos, tenemos 4 chicos lesionados, por eso son las situaciones que nos van. Bueno, los 3 técnicos, el peor físico, médico y los dirigentes de la Unión. Está bueno el número, está bueno el grupo, se están llevando, ya se han terminado de conocer, ahora falta un poco afianzar lo que hay entre ellos, no hay entre ellos nomás, pero estamos viendo. Y bueno, por último, ya vuelven desde Mendoza, ya no queda nada para el inicio del argentino, y ¿qué parará ya antes del debut? Cuando volvamos de Mendoza tenemos el miércoles, que es libre para ellos, de ahí tenemos actividad física, actividad deportiva y física todo el resto de la semana, creo que el sábado vamos a hacer un estilo concentrado, algo para el estilo con todos los chicos, para afianzar el grupo y después los entrenamientos previos antes de estar a tu mano. Bueno, Ale, muchas gracias y éxitos ya en Mendoza. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias.